hola 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 nada más que por la carátula ya uno quiere tenerlo yo a día de hoy me llevo una sorpresa porque he recibido esta auténtica maravilla el minecraft dungeon para la nintendo switch hero edition que traen todos los dlc yo ya estaba loco de contento digo yo como me lo voy a pasar toda una alegría toda alegría pero niño niño que está pasando aquí con lo de la equivo sería ese el vídeo ya es oficial pero ahora te sacan el breath of the wine spin of lo del hirule warriors la era del cataclismo un hirule warriors con la estética a los celda breza de guay lo sea a los estudios ghibli que yo no sé cómo lo van a hacer para hacerlo funcionar en la nintendo switch tantísimos personajes en pantalla pero bienvenido sea y que nos va a otorgar muchísima más profundidad esa que demandaba mucha gente mucha más profundidad en lo que es la historia en lo que es la construcción de los personajes del breath of the wine vamos a ver como como está celda como está el bueno de link y por supuesto los héroes maravillosos que nos van a acompañar en esta frenética historia estoy muy 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 contento encima se lanza para este año se lanza para noviembre el 20 de noviembre tenemos este spin off totalmente por sorpresa nintendo le está queriendo hacer así lo ha hecho con lo del 35 aniversario de mario lo ha hecho con algo tan importantísimo como este videojuego que es que simplemente por ser un spin off del breath of the wine tiene muchísimo interés pero además a mí la verdad que me encantan lo mucho me encanta cómo fue el hirule warriors creo que fue injustamente tratado creo que se merecía más porque es un gran gran juego muy divertido está muy bien hecho y cuidado aquí y cuidado aquí que estos videojuegos pues son un no parar o sea hay la adrenalina al máximo en todo momento y simplemente yo yo por el simple hecho de ver el trasfondo del maravillosísimo personaje bueno de todos los personajes no se está todo personal está dar book por supuesto está rival y está urgosa pero sobre todo la historia el trasfondo de mi fa creo que este es lo que va a ser la historia precisamente de este hirule warrior yo creo que más de uno va a soltar la lagrimilla va a ser una historia especialmente impactante de las que te dan en el cocoro y te lo estrujan al máximo y va a disfrutar del juego pero a la misma vez vas a sufrir muchísimo ya os lo digo yo con este hirule warrior vais a sufrir muchísimo con esta era del cataclismo 100 años antes 100 años antes de lo que sucedía en el en el brezo de wild o sea es que qué lo que muchísima gente esperábamos ver de qué pasó ahí qué desastre fue madre mía y vamos a poder vivirlo es un mega bombazo esto nadie absolutamente nadie se lo esperaba esto un regalo para todos los fans de nintendo para todos los fans desde el año no celda para trabajar un poco más profundamente lo que es el lore del del brezo de wild magnífica la manera la forma de realizarlo y como digo un juego de la saga warriors realizarlo con la estética del brezo de wild es que eso va a ser gloria bendita pero yo estoy contentísimo estoy contentísimo de verdad yo he pensado en todas esas posibilidades decir hostia vamos a ver el trasfondo y tal y luego la posibilidad de manejar por supuesto a celda en lo que es su estética del brezo de wild eso va a ser magnífico o sea ya ya quiero jugarlo quiero pasármelo por supuesto muy bien divirtiéndome con el videojuego pero también quiero saber todo lo que es el trasfondo de los personajes que ocurrió ahí entre mifa y link esas historias tan bonitas que habrá de compañerismo de amistad por supuesto y también de amor todo lo que es el trasfondo del personaje en esta historia que es el más fascinante casi ninguna duda celda cómo va a ser cómo va a vivir la pobrecilla cómo va a vivir todos los acontecimientos de esta era del clave del cataclismo es que va a ser una cascada de emociones de sentimientos pero aquí en el buen sentido mediante el gameplay mediante el juego como digo la portada del juego ya te vende el juego la portada del juego es una de las más bonitas que yo me he echado a la cara en mucho tiempo es preciosa todo lo que el apartado artístico de este videojuego es precioso y a una gratisima sorpresa yo me estoy muy contento hoy al parecer se han puesto de acuerdo las series s estoy contentísimo al final va a costar 300 dólares va a costar menos que la playstation 4 en estos momentos increíble ya está el vídeo oficial ponen esto yo estoy muy contento a mí hay gente a los que bueno los museos no les gusta tanto los guardios bueno de aquella manera me encantan a mí siempre me encantó porque además de la acción frenética que tienen tienen un toque bastante grande de estrategia ya sabéis que a un mapa en donde nosotros tenemos que ir corriendo a matar el mayor número de enemigos que generalmente no se llene una zona determinada de enemigos y con los gatillos podéis intercambiándote entre 453 los héroes que sean tuyos que están desperdigados en diferentes partes del escenario no acción total también estrategia y luego pues eso la historia que va a venir que sobre todo con todos los héroes no pero con mifa y con celda yo creo que eso va a ser una gozada ver cómo va a ser el videojuego supongo que ya habéis visto el trailer supongo que ya habéis visto las imágenes que todos se habrán puesto los dientes largos verdad es una alegría es una alegría que este videojuego se lance este mismo año va a ser otro exitazo total otro exitazo total es una auténtica alegría poder más bucear en el trasfondo del videojuego lo que es el lore y también es llamativo es llamativo que todo esto nintendo no lo haya presentado en un nintendo direct es muy llamativo no y yo creo que esta ley la prueba irrefutable del daño profundo que han hecho en los dos últimos años las filtraciones que han hecho en los dos últimos años los filtradores que bajo el pretexto y la excusa de que están dando información privilegiada lo único que en realidad quieren es llamar la atención lo único que en realidad quieren ellos salir ganando y le hacen muchísimo daño nintendo muchísimo daño yo creo que por eso también además de por las circunstancias tan difíciles que estamos viviendo yo creo que por eso nintendo se ha decidido por este formato tan sorprendente o sea es que te lanzan mega bombazos que no te esperan de la noche a la mañana hay un silencio total y de repente se hace la luz y que es lo que ocurrió con el 35 aniversario de mario que estábamos todavía celebrándolo y ahora te sacan esto yo soy feliz yo soy feliz con este lanzamiento yo soy feliz también el bueno por supuesto el mejor videojuego de la década para mí mejor videojuego de la década poder profundizar en él todo el mundo estaba esperando el brazo de vuelto estaba esperando la secuela nintendo ya se ha pronunciado acerca de ello que vamos a tener que esperar bastante más para para más información del brazo de vuelto y de este de este yrule warrios de este spin off del brazo de wild vamos a tener que esperar hasta el 26 de septiembre en el 26 de septiembre que precisamente pilla en medio de todo de todo el tokyo game show tokyo game show me parece que es del 23 al 27 pilla en el 26 así que hablarán en profundidad de este videojuego muchas ganas de verdad va a ser un videojuego precioso preciosista le tengo muchas gracias le tengo muchas gracias y si y si han trabajado ha trabajado el director directamente en lo que es la supervisión de este videojuego doy por hecho que va a ser un gran producto seguramente y yo pongo la mano en el fuego de que seguramente va a ser el mejor warriors de toda la saga y con amplia diferencia me atrevería a decir que aquí ya hay más presupuesto hay gente leyenda de los videojuegos metido en este proyecto esto tiene que salir muy muy bien y nada que estoy muy contento se ha quedado muy bien se ha quedado muy bien el tiempo es entre los de las series es ese que a un notición maravilloso entre lo de esta noticia entre los del 35 aniversario de mario lo que ha ocurrido con envidia con la rtx y hay un factor un denominador común que yo me lo voy a pasar muy bien en el directo de esta noche en twitch no lo perdáis porque si vosotros supieseis el estado en el que se encuentran los piperos fijaos si son tóxicos y que todos estos pertenecen a la comunidad de playstation que luego siempre están llorando y quejándose de los demás bien están lanzando espumarajos contra la rtx están lanzando espumarajos contra el 35 aniversario de mario y hoy ya más que nunca están lanzando espumarajos contra la serie ss y están lanzando espumarajos contra este videojuego el denominador común que que estos tíos todo lo que no sea la play van a estar vomitando bilis es así y nosotros lo vamos a disfrutar porque es que esta noche señores yo os lo garantizo luceis se le ha ido la olla o sea está en un plan totalmente enrabietado pero así están ahora mismo todos los piperos y me encanta es como se multiplica por 15 el placer de esta clase de anuncios ya de por sí son buenos de por sí a uno le encantan pero ya si encima le o qué maravilla otra cosa muy buena que tiene no sé si a través familiarizado con los warios es que esta clase de videojuegos son bastante duraderos son bastante duraderos duran decenas de horas de diversión así que así que vaya a disfrutar muchísimo de este videojuego doy por hecho que la historia del transcurso del devenir de los personajes te va a llevar en volandas por lo que el gameplay del videojuego por lo que su acción frenética así que muy 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 contento no ha pillado a todos por sorpresa este spin off del breath of the wild y sobre todo el que mantenga porque podría haber sido un spin off del breath of the wild con los personajes con la historia la era del cataclismo 100 años antes pero lo que le da esa inyección total de maravilla en la estética es que van a mantener la estética del breath of the wild eso es una maravilla eso es la leche eso es flipante una maravilla señores una maravilla un día hoy para recordar un día buenísimo yo que me iba a poner ahí a viciar con esta maravilla a mí me encanta lo pasa es que era cortito era cortito el minecraft dungeons pero aquí ya pues mira pues tengo la giro edición que tiene todos los dlc que tiene las dos expansiones con lo cual esto ya es un juego o genial de verdad totalmente recomendado este videojuego el minecraft dungeons a todo el mundo estoy feliz os lo digo en serio estoy muy feliz por lo de poder manejar a los héroes a dar book tiene que estar mucho luego también los diferentes golpes las diferentes jugabilidades que siempre traen esta clase de juegos rival y urbosa tiene que estar genial luego también he visto mecánicas como mecánicas nuevas como mecánicas nuevas de lucha en este videojuego al ver los vídeos y tal pero sobre todo yo ya yo ya voy a preparar ellos los pañuelillos para llorar esto a mí sí que me hace llorar o sea la historia de mifa ese triángulo de mifa celda y link y también celda o sea es que se me saltaron las lagrimillas con el breath of the wild y seguro que lo van a volver a conseguir sabiendo sabiendo que todo está en un contexto de tragedia este videojuego de verdad que nos va a estrujar el corazón que es que vamos a sufrir mucho que es que vamos a sufrir mucho porque este juego va a atacar en mira qué bonicos son mira qué simpáticos mira qué gente más noble mira qué bien se llevan mira qué gente más sana y joven y tú no por favor no sigáis por ahí no sigáis por ahí me voy a hacer mucho sufrir me vaya a hacer mucho sufrir pero a la misma vez vas a estar bonito y tan mágico y ya eso sé que nada más que por la carátula ya uno dice mira niño sé que yo esto me lo tengo que comprar yo esto me lo tengo que comprar lo que pasáis muy bien con los videojuegos el videojuego de seselandia totalmente gratuito para móviles lo podéis buscar en google y os sale fácil luego tenéis la descripción del vídeo amazon el enlace os lo dejo qué maravilla he puesto el cap en su asa para nintendo switch me lo estoy pasando muy bien con él y os dejo también en lo que es la descripción del vídeo insta gaming el enlace cualquier videojuego en formato digital muy muy baratito siempre los precios muchísimas gracias por realizar vuestras compras desde ahí estoy muy contento estoy feliz es un anuncio totalmente por sorpresa de algo muy muy bonito que a todos no nos encantó para mí el mejor videojuego de la década uno de los mejores que he jugado desde luego en mi vida uno de los que más profundamente me ha golpeado de decir dios mío ante ante que estoy y cada vez que vuelvo al breath of the wild pienso te dijo va ganando con el tiempo o sea que te parece mentira dice tú como es posible que esto lo hayan realizado el ser humano se cae un videojuego tan sumamente grande pero sólo te dejaban entrever la parte triste del videojuego sólo te dejaban entrever los acontecimientos pobrecillos que habían ocurrido 100 años antes y poder disfrutar en este spin-off de todo el meollo del asunto de todo de cómo se forjó todo de cómo de cómo se lió parda eso eso es genial niña eso es genial me ha encantado me ha encantado este anuncio me ha pillado por sorpresa y me ha pillado como muy contento que lo paséis muy bien con los viejos estoy feliz un enorme abrazo esta noche nos vamos en el directo que nos vamos a echar una buena risa hasta luego hasta luego y